El Centro de Operaciones de Emergencia eleva más provincias a Alerta Amarilla. La Altagracia, La Romana, Sánchez Ramírez, Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, El Gran Santo Domingo, Barahona, Duarte, Monteplata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azoa, Atomayor, San Pedro de Macorís, Peravia, en Alerta Amarilla. Verde, Hermanas Mirabal, Monseñor Novel, San Juan, La Vega, Espaillat y Bauruco. Pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas estar pendiente y darlele un estricto seguimiento al desarrollo y evolución de esta tormenta tropical crazy. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp. Moro Noticias, informamos diferente.